Muy bien, buenos días a todos y todas. Realmente es un placer retomar estas jornadas desde la red de municipios cooperativos y que nuestra plataforma de cooperar esté al servicio de la construcción de comunidades sostenibles que incluyan a todos en este trabajo conjunto municipios y cooperativas en los territorios. La jornada de hoy tiene que ver con compartir experiencias y herramientas de inclusión sociolaboral para personas con discapacidad. Quien va a coordinar este evento es César Basañe, nuestro gerente de cooperar. Y quiero agradecer la presencia de todos los municipios, que nombro algunos, pero Gualeguaychú, Pico Truncado, Río Turbio, Tres Arroyos, Fuentes, General Viamonte, pero también el acompañamiento de asociadas de cooperar, como FEDECOBA, FEPANCO, FECOTRA, FESCOE, TESCOF, Río Uruguay, FECOFED, CREDICOF, FACCREDITO, y los integrantes de la comisión de la red de municipios cooperativos están presentes también. Así que, sin más, porque es una jornada muy valiosa y que nos va a permitir adquirir conocimientos que son muy importantes, poner en común esto entre los municipios y las cooperativas para trabajar fuerte y cada vez más por la inclusión. Así que, adelante, César. Muy bien, muchas gracias, José. Espero que todos estén escuchando bien. Bueno, la idea de esta actividad que hemos organizado junto con todos los compañeros y compañeras de la Comisión de Discapacidad, una comisión que creamos hace poquito en cooperar a partir de un convenio que firmamos con la Agencia Nacional de Discapacidad, la idea, les decía, es presentar tres experiencias de cooperativas que están trabajando estos temas en modalidades muy distintas. No quiero anticiparme, van a ver que cada uno está haciendo cosas muy distintas, de manera que nos sensibilicen sobre estos temas y veamos alternativas de trabajo en los territorios. Y después vamos a tener dos presentaciones de gobiernos, en particular del gobierno de la provincia de Santa Fe, el subsecretario de Inclusión de Santa Fe, y de la Agencia Nacional de Discapacidad, que tiene un programa específico de inclusión laboral, que también nos van a estar mirando, dando su mirada, y sobre todo, qué herramientas cuentan ellos para colaborar con estas iniciativas que se dan en los territorios. Entonces vamos a arrancar con una experiencia en Córdoba, en Devoto, es una experiencia en el marco de nuestro querido grupo cooperativo y mutual de Devoto, que siempre hemos aprendido mucho de ellos en muchos temas, y en particular nos van a comentar qué están haciendo en el terreno de discapacidad a partir de dos experiencias, una fundación, como nos van a contar, y una cooperativa que se llama Cooperativa Soy Vos. Entonces ahí tenemos a Noris y a Fátima, que creo que van a arrancar con la presentación, Noris Pastore y Fátima Perroni. Las escuchamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les van? Buenos días a todos. Primero, bueno, agradecer por permitirnos estar en este lugar y poder compartir con todos ustedes nuestra experiencia. Nosotros, Fátima y yo, somos las coordinadoras de la fundación. Les cuento que Devoto es un pueblito de 7000 habitantes, ubicado en la provincia de Córdoba, sobre ruta 19, estamos a 20 kilómetros aproximadamente de San Francisco. Hace 20 años aproximadamente, un grupo de padres se encuentra con la necesidad de tener sus hijos con ciertas discapacidades y no tener un lugar donde ir a hacer los distintos tratamientos que correspondían. Entonces, como siempre, hay una necesidad y ante esa necesidad un grupo de personas que se junta, y bueno, y con el apoyo de la cooperativa, nosotros tenemos un grupo cooperativo muy importante, cooperativas y mutual, le dan el respaldo y se forma así. Y surge en realidad con el nombre de APRIP, pero después, en 1901, perdón, en el 2001, en el 2001 surge con el nombre de Fundesol. Lo nuestro es una fundación, es una fundación que está apadrinada por el grupo cooperativo. son los socios, el socio más importante que tenemos y quien nos ayuda, ¿no es cierto?, para poder seguir avanzando y trabajando. La fundación en realidad trabaja con la discapacidad, pero la discapacidad intelectual, ¿no es cierto?, porque el objetivo principal de la fundación Fundesol, Fundesol es Fundación de Voto Solidario, es darle respuestas y generar la igualdad de oportunidades a todos los niños, jóvenes y adultos en el ámbito escolar. Nosotros tenemos una casa propia que fue cedida por el grupo cooperativo, y actualmente tenemos 123 niños, de las cuales no todos tienen certificados de discapacidad, tenemos una parte que son aproximadamente entre 8 y 10 niños con certificados, que trabajamos con certificados de discapacidad, y ahora Fátima le va a contar un poco cuál es nuestro trabajo. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, como dijo Noris, nosotros estamos trabajando a nivel inicial, primario, secundario, y hace unos años estamos trabajando también con CENMA y CENPA, que es la escolaridad nivel adulto. Nosotros trabajamos con personas con discapacidad, como dijo Noris, discapacidad intelectual, y lo que hacemos es trabajar para eliminar o disminuir lo que son las barreras en lo que es el aprendizaje. Trabajamos con la resolución ministerial vigente en nuestra provincia, también recibimos lo que es asesoramiento de escuela especial, y contamos con profesionales especializados desde lo que es parte de tratamiento, como también docentes de educación especial que hacen los procesos de integración dentro de las escuelas. Los niños con certificado de discapacidad, y los que también están en trámite para poder acceder a este certificado, reciben acompañamiento de docentes que pertenecen a nuestra fundación, sin perseguir fines de lucro, o sea, es poder trabajar en igualdad de oportunidades para niños que no cuentan con una obra social que pueda cubrir este beneficio, este derecho que ellos tienen para poder generar esta igualdad de oportunidades. En realidad, mirá la importancia, porque dentro de los niños, adolescentes y adultos que tenemos, ellos pueden lograr tener una maestra integradora en el grado, que los acompañe en su aprendizaje, pueden tener todo tipo de tratamiento psicológico, psicopedagógico, fonobiológico, psicomotricista, porque pueden recibir todos los tratamientos, y en realidad nosotros evaluamos las condiciones económicas de cada familia, pero dentro de las 123 personas tenemos a 25 niños que no hacen aporte, no hacen ningún aporte porque, bueno, sus condiciones son muy vulnerables. O sea, es importantísimo el poder darle esta oportunidad a estos chicos que a lo mejor no tienen un certificado de discapacidad porque no es necesario, pero sí, su condición económica social los limita a tener un aprendizaje, o sea, que necesitan el acompañamiento nuestro. También ahora, a partir de este año, estamos trabajando para lograr la categorización, la habilitación y la categorización, por lo tanto va a ser Fundesol, Centro de Integración, Centro de Integración, para poder también trabajar con las obras sociales. Eso es un poco el trabajo que nosotros estamos haciendo, acompañados como siempre, porque esto lo podemos hacer en realidad, porque estamos apadrinados por el grupo cooperativo de Devoto. Si tienen alguna pregunta, alguna duda. Muy bien, Noris, entiendo que está entre nosotros Oscar Paira, que nos va a contar la otra pata de este trabajo, que es una cooperativa de trabajo para inclusión sociolaboral que han promovido desde el grupo. No sé si, Oscar, estás por ahí. Sí, estoy por acá. Buen día a todos, mucho gusto. Gracias por la oportunidad. También está en la reunión Patricia Bonino, que es nuestra coordinadora. Y está Eli también, Oscar. Está Eli también, bueno, que también trabaja con nosotros dentro de la coordinación de las actividades de la cooperativa. La cooperativa de trabajo, Soy Vos, así se llama, es una cooperativa que nació a instancia de la necesidad que teníamos los padres de buscar alternativas para que nuestros hijos con discapacidad puedan tener una inserción laboral. Yo también estuve participando todo en el proceso de formación de Fundesol, porque éramos los padres los que nos movilizaban también esa inquietud de buscar alternativas para nuestros hijos. Generalmente, dentro del proceso educativo, nuestros hijos con discapacidad están incluidos. O sea, a las escuelas pueden asistir con algún acompañante terapéutico, a un nivel medio hay escuelas especializadas que desarrollan toda actividad. Pero cuando terminan ese ciclo, digamos así, educativo, generalmente no tienen oportunidades para insertarse laboralmente. Porque las empresas por perjuicio, por desconocimiento, etcétera, etcétera, no toman personas con discapacidad. O generalmente no se le da la oportunidad a personas con discapacidad. Entonces el 85% de las personas con discapacidad, o capacidades diferentes, no tienen oportunidad de ingresar al mundo laboral. Y esto es una problemática que existe en nuestro pueblo y que debe existir en todos lados, y que nosotros como padres nos movilizó para buscar algún tipo de alternativa. Indudablemente que nosotros estamos dentro del sistema cooperativo, y dentro del paraguas cooperativo, y dentro del paraguas del grupo cooperativo de devoto, indudablemente que la respuesta que íbamos a buscar era una respuesta solidaria entre todos, ver qué alternativas. Y dentro de todas las propuestas y el acompañamiento de los padres, hemos formado una cooperativa de trabajo con la inclusión de sus asociados, sean los jóvenes con discapacidad o capacidades diferentes, los padres, los coordinadores y personas que de corazón querían trabajar en pos de buscar alternativas para la inserción laboral. Fundamentalmente tiene tres objetivos la cooperativa. Primero, la inserción laboral de los jóvenes, darle alguna oportunidad de trabajo dentro de sus aptitudes, dentro de sus posibilidades, dentro de sus necesidades. Segundo, la inclusión social o la inclusión dentro de la sociedad. Generalmente el joven o las familias o los jóvenes con discapacidad a veces no están incluidos o no se incluyen o es difícil su inclusión dentro de la sociedad. Y el tercero es a través de la práctica que ellos puedan desarrollar todos los que son los principios y valores cooperativos. Entonces, esos tres objetivos nos movilizaron para formar esta cooperativa que nació el 9 de julio del año 2014, donde un grupo de 12 padres o 12 familias decidimos formarla con el apoyo y, por supuesto, el acompañamiento del grupo cooperativo a lo largo de todo, desde el nacimiento mismo hasta hoy. Y la cooperativa fue evolucionando en el sentido de que el primer objetivo que teníamos que lograr era la integración de los jóvenes. O sea, que los jóvenes se integren a la cooperativa y que entre ellos se conozcan y que entre ellos formen un grupo o un equipo de trabajo, que es lo que buscábamos. Ese primer objetivo lo logramos ampliamente, donde no solamente ellos se integraron, se ayudaron, aportaron su esfuerzo propio, obtuvieron la ayuda mutua, sino que se identificaron dentro de la comunidad. Ellos trabajaron para ser una entidad dentro de esta comunidad, ser un proyecto posible dentro de la comunidad, y hoy todos, dentro de nuestra comunidad, todos los conocen como los jóvenes de la COPE Soy Vos. O sea, la COPE Soy Vos es ya una institución reconocida dentro de la comunidad y que la comunidad aporta o ayuda, y ellos están identificados con esa cooperativa, es su lugar, es su ámbito de trabajo, es su lugar de encuentro, y donde ellos logran cosas que, digamos así, solos sería imposible lograr. La cooperativa pasó por distintas etapas. Hicimos una primera etapa de trabajo de artesanías, hicimos una etapa de trabajo de panificación, hicimos una etapa de otro tipo de actividades, digamos así, de carpintería, y en la actualidad, y hace varios años que venimos con una actividad que nos permite verdaderamente desarrollarnos, que es el reciclado de cartón. La comunidad nos ayuda, los padres colaboran, las empresas también nos ayudan, los comercios nos ayudan, en juntar el cartón, donde se recicla el cartón, se hacen fardos, y eso se vende. Entonces, todos los días los chicos asisten a la cooperativa, que en estos momentos son 19 jóvenes que asisten a la cooperativa, bajo la coordinación de Patricia, de Elizabeth, y Emanuel, y otros chicos que nos apoyan en el trabajo, ellos reciclan el cartón, hacen fardos de cartón, y esos fardos de cartón, luego nosotros, la cooperativa los comercializa, los en el mercado, y ahí se obtiene el ingreso de la cooperativa, que después se devuelve en retornos a cada uno de los jóvenes a fin de mes, y ayuda a pagar los costos fijos. También, digamos así, justamente hoy, tenemos la gran actividad de cargar un camión de fardos, 42 fardos vamos a cargar hoy, tenemos programados cargar hoy, para la venta, donde es el fruto del trabajo de ellos, es el fruto de su esfuerzo, ellos lo hacen con mucho cariño, con mucho amor, respetándose, y otra actividad que también hoy la estamos desarrollando, es hacer broches. ¿Por qué? Porque el broche es un artículo que ellos pueden elaborar, se pueden vender, se pueden comercializar. Proyectos de futuro tenemos que hacer una panificadora, porque el grupo cooperativo tiene una proveeduría, y entonces nosotros ahí tendríamos posibilidad de comercializar, y proyectos de ensanchamiento tenemos un montón. Pero lo más importante que creo que logramos, es la gran integración de los jóvenes en la cooperativa, que ellos se sientan parte de la cooperativa, y que estén representados por la cooperativa. La cooperativa es su ámbito de trabajo, y esto para nosotros es muy importante. No solamente tenemos éxito con los jóvenes de nuestra comunidad, la cooperativa tiene las puertas abiertas, cualquier joven de nuestra comunidad puede ir sumándose. Pero también se han sumado jóvenes de otras comunidades vecinas, que no tienen este espacio, y que lo ven como importante y necesario. La cooperativa tiene las puertas abiertas para que ingresen, para que se puedan acoplar a este trabajo que venimos haciendo. Es un trabajo mancomunado, y yo siempre digo que es un trabajo mancomunado de los jóvenes, pero también es un trabajo mancomunado de los padres, que tenemos también esa responsabilidad de acompañar todo este proceso, y por supuesto de las personas que nos ayudan a coordinar todas estas actividades, que en este caso serían Patricia y Elizabeth, que son nuestro gran equipo de trabajo también, o que integran nuestro gran equipo de trabajo, que nos ayudan todos los días a ir superando dificultades. Y hoy logramos que nuestra cooperativa, dentro del ámbito de nuestra comunidad y el ámbito regional, sea destacada, se desarrolle, sea conocida, y nuestros jóvenes proyecten, o se vean representados en una empresa que le provee un retorno, y ese retorno le permite satisfacer algunas de sus muchas necesidades que tienen. Pero fundamentalmente la necesidad de trabajar, la necesidad de servir, la necesidad de ser. Así que esa es un poco la experiencia de la cooperativa Soy Vos, Eli o Pato si quieren dar algo más, bienvenido. Si no, escuchamos preguntas. Por ahí tenemos un video, si hay tiempo, lo que podemos pasar, o lo podemos compartir, no tenemos problema. Muchísimas gracias Oscar, muy valiosa la presentación. Acá estamos viendo ya dos iniciativas distintas en el marco de la misma localidad, una fundación para acompañar procesos de aprendizaje, y una cooperativa de trabajo para la inclusión laboral, todo ello en un entramado solidario muy denso que hay en el caso de Voto. Nos están acompañando en la actividad, se están sumando municipios, tenemos amigos del municipio de Bailoche, de Santa Rosa y de Loyo. Y de Loyo en particular, veo la mano levantada de Cecilia Ruiz, que quiere hacer alguna pregunta. Vamos a hacer así, vamos a limitar un poco los tiempos de preguntas, por supuesto le damos el espacio a Cecilia para que haga la suya, pero vamos a limitarlo para poder ver las tres experiencias primero, que ustedes tengan una visión de conjuntos, o la diversidad de caminos, y después le prestamos un poquito más el micrófono. Pero bueno, Cecilia, escuchamos. Perdón, ¿no? Yo levanté la mano porque soy parte de la cooperativa de la que estaba hablando Oscar, y quiero hacer unos aportes. Pero escuchemos la pregunta, después voy a aportar. Y capaz que entonces después le contestás a vos, Elizabeth. Gracias, Carlos. Y gracias porque me tengo que retirar en un rato. Así que gracias por el espacio. Bueno, buenos días a todos y a todas. Quería hacer una pregunta como bien específica, de quiénes son los que integran la cooperativa, quiénes son los socios y las socias, porque hace un año salió una resolución linares de cooperativas sociales, donde justamente las personas con discapacidad pueden integrar como socios y socias, como algo también de inclusión, ¿no? Dentro de él, las cooperativas de trabajo. Entonces quería preguntar a la cooperativa que estaban mencionando, quiénes son los socios y socias, y estos jóvenes que estaban mencionando son también parte del entramado, digamos, de la COPE interna, ¿no? Sí, sí, son socios, y los padres también son socios, y los profes, o los coordinadores también son socios, y toda aquella persona que de corazón quiera colaborar con la cooperativa también puede ser socia. O sea, nosotros tenemos la matrícula del 2014. Entonces, si no serían socios o asociados, no podrían cobrar un retorno, porque es una cooperativa de trabajo. Entonces, ellos son socios y ellos viven, y muchas cosas se los consulta a ellos, o a través de la cooperativa se logra, cosas que ellos buscan. Por supuesto que está el apoyo de los padres. Yo soy uno de los padres, y soy presidente de la cooperativa, pero eso no indica nada, porque eso es su ámbito de trabajo. Y si nosotros... El éxito está en el sentido de que los padres se comprometan, porque los padres tienen que seguir el proceso, acompañar el proceso, porque si no está eso, es una pata que falta en esta mesa. No sé, Eli, ¿vos querías agregar algo? Sí, yo quería aportar un poquito, sumar a lo que contaba Oscar, con respecto... Bueno, yo soy licenciada en educación especial, especialista en inclusión de personas con discapacidad, entonces, bueno, estaba coordinando un poco también con mi compañera, que es Patricia Bonino, el adentro de la cancha, como dice Oscar, de la cooperativa. Quería resaltar la importancia de generar una cooperativa, porque si bien estamos hablando de inclusión laboral, también sabemos que la discapacidad es heterogénea. Entonces, tal vez no todas las personas puedan incluirse o convivir en un espacio formal de trabajo, por las características que son específicas de cada una de estas personas con discapacidad. Entonces, es muy importante generar estos espacios donde uno ya, al ser socios ellos y partes, van trabajando de acuerdo a sus ritmos, a sus tiempos, y a sus necesidades. Entonces, no quiere decir que no trabajen, que se vayan a necesitar, trabajan, pero partiendo desde esta base, ¿sí? Desde, digamos, quizá en la parte formal haya un dueño de la empresa que necesite cierto trabajo. Otro tipo de exigencias. Exactamente. Nosotros acá lo que hacemos es en función de, partimos en base a las necesidades de los chicos, ¿sí? De las personas que están con nosotros. ¿Sí? Bueno, eso es lo que quería agregar. También tener en cuenta que, más allá de todo, en una empresa siempre necesitan responder a la demanda del mercado. nosotros sabemos que necesitamos que necesitamos de esta demanda del mercado, pero a su vez, sabemos que debemos respetar sus tiempos. Entonces, vamos también trabajando en base a las necesidades de ellos también, ¿sí? No es que para mañana tenemos que tener los 45 fardos porque va a venir el camión y sí o sí los tenemos que cargar. Lo cargamos en el momento que tenemos los 45 fardos, le comunicamos al camión que ya está la mercadería para poder venir a retirar. Claro. Entonces, también esto hace que, más allá de que trabajamos su autoestima, sus derechos, ellos se sienten emponderados porque cuando saben que ya están los 45 fardos, para ello es festejar porque sabemos que vamos a cargar el camión. pero no nos demandó el mercado las cuestiones de tiempo, sino que respetamos cómo lo pueden hacer, quién puede hacer cada cosa y están enmarcados esto de que Oscar comentaba de la producción de broches, también surge como una demanda de también repensar que el reciclado de cartón, más allá de que todos lo trabajen en distintas instancias, quizás no todos pueden hacerlo todos los días. Entonces, sabemos que está el otro mercado que es el de los broches, que hoy también tenemos el éxito de que lo podemos comercializar en SuperSol, porque más allá de que pertenece al grupo cooperativo, también ya están los broches en otros supermercados y también se los llevan los chicos que vienen de la zona y también ya generamos una demanda a nivel comunidad porque ya trabajamos con las cooperadoras de las escuelas también para las ventas de los broches. Entonces, se va haciendo como un enredado y que va ampliando en esto de que es lo que queremos, la inclusión de las personas con discapacidad dentro de la comunidad. Que nosotros tenemos el gran empuje y el gran apoyo del grupo cooperativo es lo que nos ayudó a iniciarnos y es lo que acompañó a este grupo de papás que surgió la idea de decir, nuestros hijos hoy ya no están escolarizados pero sí son personas y tienen derechos y ahí se inicia y comienza esto pero hoy ya al estar incluidos hay otros referentes que nos conocen y que saben qué es lo que hacemos y cómo trabajamos entonces esos son también los logros y los progresos de estos objetivos de los cuales estaban enfocados en un inicio hoy lo trabajamos puramente desde lo laboral reforzando las leyes reforzando lo que les corresponde como trabajadores como personas adultas es un a diario siempre hacemos hincapié en esto también Sí, una cosa más que quiero decir y ya termino para no ser tan larga es que no solamente pensar en lo que pueden hacer los chicos sino en lo que necesita la comunidad que por ahí uno siempre bueno tal vez porque nosotras estamos en discapacidad hace 20 años y siempre que se pensó en un taller o en algo era o panificación o comida digamos no ponernos ese techo sino pensar en qué respuesta necesita tal vez esta comunidad y que nosotros podemos formar ya sea en formato cooperativa que me parece la mejor opción en este caso para hacer un en cualquier caso me refiero para dar una respuesta a la inclusión laboral qué se necesita y qué podemos hacer y en qué parte del proceso pueden trabajar estas personas con discapacidad porque a veces no es necesario que se complete todo el proceso de se acabe con un producto final sino que la persona con discapacidad puede ser parte de tal vez un pequeño proceso o un gran proceso en este en este producto digamos que seamos creativos y no nos limitemos a pensar bueno porque tiene discapacidad no va a poder hacer esto no intentemos tal vez busquemos la forma nosotros en la cooperativa todos nuestros nuestros compañeros de trabajo manejan la prensa hasta personas en silla de rueda porque hemos hemos hecho adaptadores para que puedan manejar la prensa buscamos la forma en que puedan armar los broches o sea digamos todos participan en el proceso porque vamos haciendo adecuaciones adaptaciones que ellos necesitan y bueno algunos pueden trabajar en todo el proceso otros en una parte pero bueno eso es también algo que me parece muy importante tener en cuenta gracias creo que creo que perdón no que creo que también es lo que sucede por ahí en otros tipos de trabajo no todos podemos hacer todos en todos los ámbitos laborales entonces creo que también es ir dándoles el lugar a ellos en qué pueden y que eso sea lo que los haga crecer día a día porque desde que nos iniciamos algunos no se animaban a acercarse a la prensa y hoy ya la están manejando algunos no pueden armar el broche pero sí lo pueden poner en los cartones y otros pueden poner en las bolsas y las etiquetas creo que que eso hace que también ellos vayan perdiendo los temores y se vayan animando a poder hacer más bueno muchísimas gracias Patricia Elizabeth mucha energía veo ahí eso la verdad que no nos sorprende porque lo vemos habitualmente en todas las experiencias que compartimos de voto en muchos campos y en este campo también me parece muy interesante tanto la fundación de la cooperativa y seguramente y la idea de esto es esa nos hemos quedado con hambre de conocer un poquito más y de aprender un poquito más pero está bueno quedarse con un poquito de hambre porque eso nos va a permitir después seguir trabajando quisiera quisiera avanzar digamos en la presentación de otras experiencias que son distintas y que nos parece que pueden enriquecer nuestra mirada sobre las posibilidades de las cooperativas frente al desafío de la inclusión de las personas con discapacidad vamos a ir ahora vamos a cambiar de provincia vamos a ir a Santa Fe y en particular a San Gregorio seguimos con con pueblos de escala pequeña quizás sea parte de la explicación de esto que cuando somos pueblos chicos nos acercamos más a los problemas de la gente más a escala humana en San Gregorio Santa Fe decía de la cooperativa de servicios públicos nos va a compartir su experiencia Griselda Griselda Rimoldi hola buenos días a todos y todas mi nombre es Griselda Rimoldi soy miembro del consejo de administración de Copescrevi que es una cooperativa de servicios atendemos una comunidad de alrededor de 6.000 habitantes esta cooperativa tiene la concesión del servicio de agua potable a los domicilios llega agua corriente por lo cual tenemos dos plantas de osmosis la primera planta de osmosis instalada aquí en nuestra sede a la que la gente viene a retirar el agua con bidones se sirven solos digamos decidimos instalar otra planta de osmosis en otro sector de la localidad y complejizar un poco la cuestión y hacer agua envasada decidimos que esa planta de osmosis fuese gestionada por personas con discapacidad para llegar a eso nos acercamos a la escuela especial de la comunidad a la comuna de San Gregorio y tuvimos el apoyo de la dirección provincial de formación laboral entre todos articulamos para llevar esto adelante se convocó a las familias un poco con la experiencia de la directora de la escuela especial diciendo estos fueron mis alumnos otro poco con la comuna conocemos a esta gente sabemos de esta gente con discapacidad que habita San Gregorio nos reunimos con las familias les contamos nuestro proyecto fue realmente muy bien tomado decidimos avanzar se hizo entrevistas con los jóvenes y con sus familias se pusieron en valor las capacidades de cada una de las personas y se hizo un listado y fueron tres de esos jóvenes los que fueron a gestionar la planta de agua potable los muchachos lo que hacen es operar una máquina de osmosis hacer el lavado de los bidones el llenado y el tapado y entregar los mismos a los asociados que vienen a retirarlos a esa planta la verdad que nos dimos cuenta que con la buena voluntad no alcanza que teníamos un camino muy largo para recorrer que necesitábamos incorporar a una persona más que los acompañara y fue una psicopedagoga que les está haciendo el seguimiento y los está acompañando en todos sus requerimientos la dirección provincial nos puso a disposición dos planes uno que es de capacitación laboral y otro que es mi primer empleo dos de los jóvenes ingresaron como capacitación laboral y el tercero como dentro del programa mi primer empleo que lo que hacen es cubrir una parte del costo de estos empleados la verdad que nuestra experiencia hasta el momento es muy buena esperamos como empresa social y solidaria que somos esperamos que este modelo pueda ser replicado por otras cooperativas hoy no por un inconveniente de último momento no me pudo acompañar el presidente de esta cooperativa Vicente Lozada que les deja sus saludos y quien a su vez es el presidente de la federación santafesina de cooperativas eléctricas y nosotros aspiramos a que el resto de las asociadas de la federación pueda replicar este modelo que es muy virtuoso donde realmente se refleja el espíritu cooperativo ahora estamos pensando y ya estamos trabajando en eso armando una bolsa de trabajo ponderando siempre las capacidades de los jóvenes hemos invitado a otras estamos en una en un estadio incipiente de esto hemos invitado a las empresas de la localidad a sumarse la cooperativa a la comuna de San Gregorio también a sumarse brindándole algún tipo de beneficio como pueden ser descuentos en alguna tarifa en algún impuesto para que otras empresas decidan incorporar personas con discapacidad a sus planteles creemos que que también va a tener buen resultado de hecho ya tenemos consultas las familias están de acuerdo cuando comenzamos con la cuestión de la de la planta de osmosis ocurrió que que nos quedaba mucha gente afuera nos quedaban veíamos que teníamos lugar para tres y había un montón de de chicos y chicas que estaban ansiosamente esperando una oportunidad laboral igual sus familias esto nos dejó así con esta con esta inquietud y es por eso que decidimos comenzar con lo de la con lo de la bolsa de trabajo ahí la limitante estaba dada en las cuestiones físicas porque los chicos tenían que manipular bidones de 12 litros o de 20 litros y bueno no todos podían hacerlo entonces bueno pensando siempre en las capacidades es que se ha organizado esta bolsa y nada veremos cómo cómo sigue estamos muy muy entusiasmados y el ofrecimiento para las empresas es el acompañamiento de la cooperativa del pueblo cumpliendo su rol social y solidario el acompañamiento en cuanto a articular con los distintos estamentos del estado a ir acompañándoles con el personal que nosotros tenemos puesto a disposición para esto esa sería nuestra nuestra experiencia y por el momento es exitosa muy bien muchísimas gracias Griselda ahí ustedes habrán visto los comentarios que ya hay gente de Santa Rosa de Guayaguay diciendo que estamos haciendo cosas parecidas y es un poquito el objetivo de esta reunión digamos ir construyendo redes entre los que están trabajando en estas temáticas ustedes habrán podido observar en la presentación de Griselda que esta es una experiencia muy distinta a la anterior es una experiencia donde estamos incorporando a personas con discapacidad dentro de un proyecto nuevo un proyecto de servicio de la propia cooperativa pero dentro de la propia cooperativa como eso genera es una especie de punta de lanza en el pueblo sobre el tema y aparece el tema de bolsa de trabajo y rápidamente la cooperativa trabaja con el resto a las empresas tratando de sensibilizarla en este tema de inclusión sociolaboral entonces ahí a diferencia de la experiencia anterior que es cuando generemos un espacio propio para la inclusión sociolaboral en esta experiencia incorpora a las personas en la propia cooperativa y sale a sensibilizar al resto de las empresas para que de alguna manera imiten este proceso me parece también valioso el acompañamiento que nos señaló en su testimonio Griselda por parte de varios programas del gobierno provincial digamos que también es otra vuelta de rosca bueno si les parece vamos a la tercera y última experiencia que tenemos hoy que también es distinta a estas dos anteriores en este caso vamos a continuar en la provincia de Santa Fe en la localidad de Molina Juan Marquetti ¿estás por ahí Juan? no estás por ahí te perdí ahí sí te veo Juan estás muteado estás muteado Juan ¿ahora? ahora perfecto bien hola buenos días soy Juan José Marquetti de la de la localidad de J.B. Molina pertenezco al consejo de administración de la cooperativa de servicios públicos de acá de Molina esto es un pueblo muy muy pequeño con muy pocos habitantes con mil seiscientos aproximadamente así que bueno estamos alejados de las grandes ciudades como Villa Constitución Rosario así que bueno es medio complicadito cuando uno tiene que hacer algunas cosas este bueno yo tengo un hermano que es una persona con síndrome de Down y hermano menor tiene 22 años Emiliano y bueno él hizo la la primaria acá en la en la escuela de acá de Molina y bueno desde muy pequeño lo mandamos a un centro de integración escolar primeramente a Arroyo Seco y después a Villa Constitución más o menos de Villa Constitución a acá J. de Molina tenés 41 kilómetros bueno cuando empezó cuando empezó él siempre en la escuela primaria tuvo su maestra integradora y bueno cuando empezó la la secundaria yo me propuse estudiar asistente terapéutico porque le veía condiciones más que nada en en todo lo que es la actividad deportiva bueno tuve la 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 posibilidad de estudiar este asistente terapéutico y cuando empezó la secundaria me permitieron trabajar con él este no dentro de la escuela del salón sino fuera del salón en toda la actividad de que Emiliano este iba realizando bueno empecé con con él a trabajar en conjunto con 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 el equipo interdisciplinario y en conjunto con la gente de la secundaria con los profesores de educación física realmente le ve condiciones ya que él en educación física había actividades que mucho no le mucho no le llamaba la atención así que buscamos la vuelta como para que él le guste se entretenga y realmente no no fue muy bien bueno cuando empezó bueno cuando empezó la secundaria íbamos con él hacíamos deporte y en una de esas actividades yo le propuse al profesor por qué no que empezábamos a correr maratones acá en la departamento constitución y bueno empezamos a hacer ese tipo de actividades corríamos y y aparte de que Emiliano fuera a la escuela secundaria empezamos a conocimos en realidad el complejo los tiburones de arroyo seco que son personas con y sin discapacidad que nadan complejo y después a fin de año tienen experiencia de nados en aguas abiertas y bueno conocimos al coordinador que de hecho está acá conectado el señor Patricio Huerga que bueno conocimos una gran persona que nos dio una mano y realmente nos fue maravilloso que de hecho Emiliano ahora nada en aguas abiertas y después le fuimos incrementando a Emiliano muchas en realidad más más actividades como como ir al CECLA que es el centro de capacitación laboral distintos cursos que él pudiera elegir y probar de decir esto me gusta esto no me gusta y bueno y después pasaban los años de secundaria y él iba muy bien nosotros de primer momento con mi familia mis padres lo mandamos al equipo disciplinario para que vaya a distinto tipo de terapia así que bueno fuimos realmente Emiliano fue evolucionando muy muy bien hasta que hasta que conocimos a una persona de Buenos Aires a Juan Zemborain él es fundador de de la ONG empujando límites él anda con su hermano con su hijo Santiago que es una persona con autismo y bueno tiene una bicicleta una bicicleta tándem y andan por todo el mundo concientizando sobre sobre el deporte adaptado y la la inclusión así que bueno me contacté con él y hasta el momento que hoy somos embajadores con Emiliano de de empujando el límite acá en la en la provincia de de Santa Fe este participamos ya hace varios años que con la bicicleta nosotros tenemos una bicicleta doble la bicicleta doble va una adelante y la otra atrás así que participamos de mucha actividad de acá en la provincia de Santa Fe concientizando también sobre sobre el deporte adaptado y demostrar que las personas con discapacidad también pueden hacer distintos tipos de deporte competimos después hacemos cicloturismo hacemos pelegrinaciones hacemos mucha actividad damos damos charla de motivación a escuelas a instituciones también y bueno desde el primer momento que le planteé que esto a la cooperativa de servicios públicos nos apoyaron completamente de hecho en la actualidad son los padrinos de nosotros en distintos tipos de actividades que viene haciendo Emiliano no solamente en la bicicleta sino también en correr hizo también buceo adaptado tenia adaptado todo lo que es deporte a Emiliano le encanta y bueno le hace muy bien él es feliz en todas estas actividades y bueno la cooperativa de de acá de Molina nos apadrina toda la actividad de hecho el el domingo pasado tuvimos una actividad en Buenos Aires fuera de Puerto Madero una de las principales carreras que que se hace acá en Argentina realmente nos fue muy bien no no cualquiera corre el gran fondo que se llama así que somos privilegiados de que Emiliano lo haya lo haya hecho es diría que único acá en en Santa Fe que con discapacidad que que participó en esa carrera así que así que bueno es un trabajo que que venimos haciendo en conjunto con mis padres con la cooperativa para que Emiliano realmente realmente Emiliano es feliz y bueno y que la gente que está al lado de nosotros copie eso con los chicos porque uno en un pueblo chico ve las de las cosas está más en contacto con otra familia y nosotros lo que hacemos es incentivar a otra a otra familia así que bueno Emiliano tiene muchísimas actividades está muy incentivado es muy sociable así que bueno si alguien quiere alguna pregunta alguna duda bueno muchísimas gracias Juan muy importante y valiosa la experiencia que has compartido yo quisiera sumar digamos como reflexión las diferentes miradas que hemos tratado de ver así en este en este pantallazo por un lado todo el tema del acompañamiento escolar que es una temática importante que ha tomado sobre todo en la experiencia de la fundación de Voto como comentaba Noris y Fátima por otro lado todo el tema de inclusión sociolaboral es decir una vez que hemos resuelto todo el tema educativo bueno insertarlos en el entramado productivo en el entramado social del pueblo y hemos visto dos alternativas distintas la que nos comentaba la gente de San Gregorio a través de la propia cooperativa contratando personas con discapacidad con el acompañamiento de la provincia y con el diálogo con el resto de las empresas de la localidad y el tema de la cooperativa de trabajo que habían impulsado y que están acompañando desde el grupo cooperativo mutual de Voto y en este tercer caso vemos el tema del deporte como forma de inclusión sociosocial digamos de las personas con discapacidad y ahí también surge un entramado de ONGs de municipios de organizaciones que están pensando este tema y que claramente se pueden asociar a los municipios y a las cooperativas que estamos sensibilizadas con respecto a este tema esos son los digamos esta multitud de experiencias que espero que los hayan dejado con hambre sobre otras cosas ahora vamos a escuchar un poco la voz del Estado entonces hemos invitado en el caso de los gobiernos provinciales de la provincia de Santa Fe hemos invitado como recién anticipaba Juan a Patricio Huerga que es el subsecretario de inclusión de la provincia de Santa Fe sí sí Juan y ahí estaba Patricio Juan sí una cosita nomás quiero aclarar bueno de hecho el mes que viene empujando límites la ONG vamos a estar organizando una actividad en conjunto con con Julián Weich en Puerto Madero en donde se van a entregar 30 bicicletas tándem como la que tenemos nosotros para distintas instituciones familia en particular que hacen tipo de trabajo de inclusión deportiva a la Argentina y una de esas bicicletas me la van a dar a mí pero yo como ya tengo nosotros ya tenemos nuestra bicicleta esa bicicleta va a ser donada al complejo de los tiburones de arroyo seco muy bien Juan muchas gracias Patricio te escuchamos bueno buenos días muchas gracias por la invitación bueno el tema es muy amplio yo le voy a dar primero un pantallazo de la provincia de Santa Fe en la provincia de Santa Fe existen aproximadamente 350.000 personas con discapacidad esto corroborado en el censo 2010 y en el censo 2021 más o menos un 30% de esa población no tiene ninguna cobertura de obra social por lo tanto todas las políticas públicas que lleva adelante la provincia de Santa Fe está encarado está mirado hacia la persona con discapacidad que no tiene ningún tipo de cobertura social que no tiene obra social que no tiene PAMI que no tiene incluir salud que no tiene pensión que no tienen nada de nada ahí están y son transversales porque bueno es importante la estimulación temprana antes de que ingrese a la escuela es importante la educación inclusiva en este en este sentido cuando nosotros decimos educación inclusiva decimos bueno todas las personas con discapacidad adentro de la escuela común eso no se hace de golpe es un proceso nosotros en la actualidad tenemos aproximadamente unas 16.000 personas con discapacidad en edad escolar de las cuales 4.000 aproximadamente están en escuelas especiales y 12.000 están en escuelas comunes con proyecto de integración escolar hace 10 años atrás la ecuación era inversa había 4.000 en escuelas comunes y 12.000 en escuelas especiales bueno es un camino que se va atrasando y nosotros decimos que es no vamos a parar hasta no llegar a que todo el mundo vaya a la escuela común y las escuelas especiales reconvertidas en sistema de apoyo a la educación común no solamente por una cuestión de aprendizaje sino también por una cuestión de convivencia porque en la escuela se da la convivencia social entre las personas con y sin discapacidad de eso se trata la inclusión todas las actividades que se realizan se realizan con ese fin con el fin de la inclusión se complica cuando se termina la escuela y ya se entra en la edad del trabajo quizá en una economía expansiva de crecimiento de ampliación de cupos laborales eso se haría un poco más fácil en una sociedad donde se restringe y hay problemas económicos eso se hace mucho más difícil en Santa Fe existe yo se los digo para que ustedes traten de hacer redes búsquenlo en 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 redes existe la cooperativa de trabajo San Vás en Reconquista que es muy importante muy lindo con mucho empuje San Vás de Reconquista existe la cooperativa sembrando sueños de la ciudad de Santa Fe San Vás con base digamos en en crecimiento a través de ONG sembrando sueños a través del Estado cooperativa de trabajo de personas con discapacidad en el Estado y y después existen 14 talleres protegidos de producción que tienen albergan más o menos a unos 900 trabajadores con discapacidad de esos talleres protegidos de producción hay uno que yo quiero señalar que es el taller protegido Villa Gobernador Galvez Villa Gobernador Galvez es una ciudad que está pegadita a Rosario tiene casi 100.000 habitantes está bien pegado ese taller protegido que hace más de 25 años que funciona funciona como 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 una verdadera escuela de trabajo de aprendizaje de modos de ahí se han han tomado trabajadores empresas como Paladini como este esta cerealera bueno no me acuerdo de una cerealera muy importante que está ahí y y una experiencia que se está llevando adelante que es muy importante que ya lleva unos años la empresa Vértigo que es la la empresa encargada de hacer cinturones de seguridad cascos bueno en lugar de tercerizarle trabajo hacia el taller protegido se hizo una modalidad que se llama enclave laboral es decir en lugar de mandar trabajo para que se haga al taller protegido y después se lo devuelven toma me parece que son unos 10-12 trabajadores y los mete adentro de la empresa como empleados este de Vértigo de la de la empresa por supuesto supervisado con el taller a través del taller protegido acompañados pero eso es un hecho inclusivo laboral muy fuerte porque tienen el mismo uniforme de trabajo trabajan en el mismo galpón en el mismo horario de trabajo cuando se corta para ir a almorzar van todo el mundo a almorzar esa convivencia permanente hace que se que se convierta en un hecho inclusivo muy fuerte esa experiencia es muy importante y y nosotros la estamos siguiendo de cerca la estamos apoyando estamos tratando de que se imiten no es fácil no es fácil que las empresas hagan eso pero hay como hay empresas muy importantes Liliana también la empresa de electrodomésticos ha tomado personas con discapacidad de talleres protegidos porque el tema del entrenamiento laboral también es importante bueno la provincia tiene un programa que se llama Santa Fe más que sirve para eso para entrenar laboralmente a la persona con discapacidad dentro del lugar en donde después puede llegar a trabajar porque de eso se trata también de entrenar a la persona que pueda saber cumplir horarios que no se pare a cada rato y se vaya para cualquier lado en fin un entrenamiento laboral y bueno en eso estamos pero claro es transversal el trabajo tiene que ver con la infancia tiene que ver con la educación y tiene que ver con la edad ya laboral de la persona con discapacidad encontramos mucho inconveniente indudablemente pero bueno van apareciendo diferentes herramientas la cooperativa es una el taller protegido es otro el incentivo hacia la empresa privada para que tomen personal con discapacidad incentivos tributarios bueno en fin toda una serie de herramientas quizás en lo que más nos cuesta en el tema trabajo muy bien muchísimas gracias Patricio me parece buenísima la mirada global que nos ha transmitido después de estas experiencias individuales que habíamos visto ahí la verdad que me me enganché con el tema del enclave laboral digamos ¿no? porque cuando veníamos conversando con la gente de la unidad de inclusión laboral está este tema presente en los talleres protegidos si siempre lo discutíamos el tema o conversábamos el tema en términos de cooperativización de los talleres protegidos pero aquí me parece que Patricio nos da una vuelta de tuerca y dice bueno quizás podemos trabajar juntos con los talleres protegidos para ir generando enclaves laborales en cooperativas digamos ¿no? me parece que es una vuelta roja que puede ser interesante que seguramente lo va a tomar ahora a los próximos actores que estamos invitando que son de la Agencia Nacional de Discapacidad toda esta historia comenzó en cooperar con el convenio con la Agencia Nacional de Discapacidad aprovecho para saludar a Gustavo Bossi que es de la provincia de Santa Cruz es una de las provincias que está incorporada en la red la red tiene municipios incorporados y provincias en este caso la provincia de Santa Cruz está presente le damos la palabra entonces a la Agencia Nacional de Discapacidad entiendo no la veo a Carolina te veo a vos Federico no sé si está Carolina Castro ¿me estás escuchando César? ahí estás bien hola bienvenida bienvenida te escuchamos muy bien perfecto bueno muchísimas gracias César buenos días a todas y a todos bueno estuve escuchando atentamente me presento primero soy Carolina Castro la coordinadora de la unidad de inclusión laboral justamente de la Agencia Nacional de Discapacidad yo ahora voy a hablar un poquito pero después le voy a ceder la palabra a mis compañeras y compañeros a Cecilia y a Federico pero bueno quería primero rescatar un poquito de lo de lo que se estuvo hablando la verdad es que para nosotros es muy importante este encuentro porque cobra real importancia trabajar de manera personalizada cada uno de estos proyectos que estuvieron comentando y justamente a raíz de ellos que así trabajamos todo lo que es el sector cooperativo desde la unidad de inclusión laboral trabajamos en inclusión laboral tanto en el sector público en el sector privado y en el sector cooperativo y justamente después se sigue esperando van a contar Carolina estamos teniendo problemas de comunicación lamentablemente te escuchamos muy entrecortado y ahí te perdimos qué hacemos en concreto pero también es súper necesario esto se escucha Carolina tuvimos tuvimos una interrupción se ve que tenés algún problema en la en la conexión a ver retomemos un poquito estabas comentando de que trabajan en red con varias instituciones y ahí se nos perdió un poco el audio bueno yo estaba hablando de que trabajamos en el sector cooperativo sector privado y sector público nacional todo lo que es la administración pública ustedes si no me escuchan avísenme bueno voy a ver para mirarles las caras a ver si nos escucha si no bueno Fede o Ceci van a tener que tomar la palabra lamentablemente te estamos escuchando bien ahora te escuchamos bien dale me alegro bueno lo que estaba rescatando era lo que hablaban en particular Elizabeth cuando justamente rescataba la importancia de entender lo que necesita la comunidad y de esto de trabajar lo que la comunidad necesita pero después entender cada una de las personas con discapacidad cuáles son sus habilidades cuáles son sus características en particular esto de que Juan también decía que Emiliano tenía una y la creatividad son las palabras que iba retomando que que Griselda comentaba en el momento de generar quería rescatar ante cada uno de estos casos estas palabras identidad creatividad individualidad y visibilizar pero bueno ¿qué hacemos desde la Agencia Nacional de Discapacidad en concreto? nosotros todo lo que es estos tres sectores que trabajamos ofrecemos acompañamiento en la inclusión laboral comenzando transversalizando la perspectiva de discapacidad entonces es muy importante que las empresas los organismos los municipios incluso las cooperativas tengan esta perspectiva de discapacidad para comenzar eliminando la primera barrera que es la barrera del prejuicio la actitudinal para desde allí poder comenzar a trabajar en concreto luego nosotros los invitamos a enviarnos mail ante cualquier consulta o acompañamiento requerido después es si va a pasar el mail porque es muy importante trabajar de manera personalizada como hablaba la individualidad de cada caso es para trabajar en concreto dentro de lo que es el sector público se creó la figura del RIDEL la figura del RIDEL es muy importante porque implica generar un rol donde una persona en el organismo público puede hacer cumplir los derechos laborales de las personas con discapacidad como los formamos en todo lo que implica entender la perspectiva de discapacidad y la inclusión laboral entonces lo que se nos ocurría es que en los municipios donde están cada uno de sus proyectos proponer este rol de RIDEL que no es obligatorio pero los invitamos a que los acompañemos y los formemos justamente para que puedan acompañar a cada uno de sus proyectos porque esto que hablábamos previamente y te decía Patricio de la importancia de los generar RIDEL entonces en concreto ahora los chicos van a contar Federico y Cecilia qué es lo que hacemos con el sector cooperativo pero les proponemos también invitar a las empresas a los municipios a comunicarse para que podamos acompañar en la inclusión laboral en cada uno de estos sectores Pede, Ceci les doy la palabra para que se entienda en concreto qué es lo que hacemos en el sector y por si se escucha mal de mi parte Muy bien gracias Carolina Federico Cecilia arranco yo Ah Cecilia dale Cecilia perdón Hola César buen día hola a todos bueno yo voy a hacer como un recorrido breve de los los cuatro espacios en los que trabajamos con Federico dentro del sector cooperativo de la UIL y Federico va a profundizar en cada uno porque él es el más antiguo este bueno como bien César dijo una de las cuestiones en las que trabajamos tiene que ver con conveniar e incidir políticamente y en las normativas que nos constituyan como como sector en ese sentido hicimos un convenio con cooperar y se firmaron dos resoluciones con INAES una primera que es la 1366 barra 22 que habla de cooperativas sociolaborales con perspectiva haciendo hincapié en las personas con discapacidad psicosocial usuarias y usuarios de salud mental y una ampliatoria que es la 3628 barra 22 que habla de todo el colectivo y de toda la comunidad de personas con discapacidad dentro de lo que involucra al sector cooperativo constituido además de por supuesto hacer vínculo con César que es un gran aliado y un motor para este sector hemos conversado con Gustavo Sosa Carlos Clary Leonora Fesser y todos han sido todos y todas han sido siempre muy amorosos y nos ha sido muy nutritivo articular con ellos otra de las líneas de trabajo y acompañamiento que desarrollamos e impulsamos desde la unidad tiene que ver con realizar un seguimiento y contención a proyectos que se inician que arrancan desde cero y que quieren desarrollarse en clave asociativa y que por supuesto incluyen a personas con discapacidad dentro de su propuesta la tercera línea de trabajo que impulsamos tiene que ver con articular y fortalecer las unidades productivas que se encuentran enmarcadas en la red federal de cooperativas sociales o que son emprendimientos que promueven la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad psicosocial entendiendo también que este colectivo de personas las personas con discapacidad psicosocial aún no se encuentran identificadas del todo con el colectivo de personas con discapacidad y es una tarea nuestra hacerlos parte de las iniciativas de la agencia es nuestra intención que se sientan parte de las iniciativas de la agencia y la cuarta línea de trabajo que fue inaugurada en Santa Fe que Patricio estuvo en el primer encuentro lo saludamos a Patricio organizamos con Federico una mesa intersectorial que involucra no solo a la agencia nacional de discapacidad sino organismos públicos provinciales entre los cuales está la dirección de la cual Patricio coordina se encuentra convocada a la mesa también el sector de producción y de trabajo y salud mental y están también sentados a la mesa los emprendimientos cooperativos y precooperativos de salud mental que se encuentran en la provincia de Santa Fe sembrando sueños que Patricio también hizo referencia a este emprendimiento las semilianas que son un emprendimiento precooperativo y el horno está para bollos que es un emprendimiento cooperativo de Rosario y ahora para profundizar en todo esto en todo este pantallazo general le doy la palabra a Federico Federico muchísimas gracias sobre todo a cooperar a la red de municipios cooperativos y a mis compañeras para mí esto es un sueño un sueño que tiene muchos años de elaboración es decir un entramado capaz de poner las políticas públicas de poner al sector cooperativo y al mundo de la discapacidad en una línea de inclusión y perspectiva es un sueño porque entiendo que la lógica de articulación de los distintos mundos que están artificialmente separados tiene que ser quebrada por espacios solidarios me parece que esta es la clave de esta reunión es un punto de llegada para mí y seguramente les voy a proponer un punto de partida los antiguos como dijo Ceci ya no nos queda mucho para decir porque se ha dicho todo prácticamente que puedo hacer alguna acotación voy a tomarlo de Patricio rescatando que la inclusión laboral o si ustedes quieren sociolaboral como lo dijo César Basáñez es una de las más difíciles ¿por qué? ¿por qué es la más difícil? es una buena pregunta porque carecemos de dispositivos institucionales ya armados nos falta crearlos y ustedes son los protagonistas yo lo que he escuchado acá es una diversidad de propuestas inclusivas vinculadas a la laboral con mucha particularidad es decir son experiencias así hemos escuchado se trata de experiencia el rol de la agencia nacional de discapacidad es crear políticas públicas y en ese sentido tomar de estas experiencias verdaderas en nuestro suelo en nuestro territorio para generar modelo de inclusión que hasta ahora no tenemos ahora las claves de ese modelo nuevo ustedes las han dicho ustedes han cada vez que han nombrado cómo trabajan y han expresado la forma en que han llegado los logros que han llegado han nombrado los ejes fundamentales han tenido algún tipo de apadrinazgo o son muchas veces los propios papás y mamás quien han impulsado esto es decir que ahí hay un grupo de apoyo no puede haber una inclusión laboral sin grupos de apoyo y de apadrinamiento para los sectores más desventajados no se trata solo de discapacidad ustedes los han nombrado se trata también de vulnerabilidad social es el cruce de esas dos variables entonces no tenemos que más que tomar la experiencia de ustedes tiene que haber grupos de apoyo grupos de apadrinamiento para que sea una de las patas donde se construya la inclusión sociolaboral pero también lo dijo Patricio cuando habló de educación vieron que dijo bueno pero las escuelas especiales tienen que empezar a migrar y las personas con discapacidad y los niños con discapacidad tienen que integrarse a las escuelas comunes ¿no? entonces ¿qué pasa en relación al empleo o al trabajo? también tenemos que migrar de un tipo de trabajo solo pensado para discapacidad para que nuestros familiares nuestras personas queridas se incluyan verdaderamente en lugares de trabajo que no sean diferenciados que vayamos haciendo esa migración lentamente para eso hacen falta políticas públicas para eso hacen falta proyectos de financiamiento que seguramente cada una de las experiencias lo ha buscado nos hace falta normativa que nos permita por eso hablábamos de cooperativas de inclusión sociolaboral como un modelo parecido al que dice la psicopa internacional que es las cooperativas sociales que ya existen tenemos que crear la nuestra me parece pero ustedes mencionaron cada uno de esos puntos de apoyo apadrinamientos normativas financiamiento y esta otra forma de enclave como dijo César me parece sumamente interesante porque eso sería una cooperativa de inclusión una cooperativa de inclusión no está compuesto solo por personas con discapacidad nosotros pensamos que tiene que haber un 30 o un 40% para que el resto de la inclusión se complete lo mismo el ejemplo de la escuela es decir son tecnologías de accesibilidad pensadas en términos de empresas eso es una empresa social eso es lo que impulsamos de la agencia como podemos como en el estado del arte que está pero si nos sumamos en esta mesa en esta reunión multiagencial donde está el estado donde están distintos actores públicos donde está el cooperativismo me parece que el camino ya queda más claro este modelo de la mesa de Santa Fe con multiactualidad es la idea para construir las nuevas cooperativas sociales que necesitamos en el día de ayer Emiliana de Santa Fe ahí donde es Patricio dio el paso para hacer la segunda cooperativa de inclusión social laboral que habría en Argentina después de la huella digamos con un estatuto muy particular porque da pie a la multiactualidad dentro de la cooperativa es decir con los asociados de apoyo bueno le dejo esta inquietud nada más para ampliar lo que ya dijeron mis compañeras pero me encantaría que de acá surgiera un proyecto de vuelta de reunión o de espacio de observación sobre la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad en clave cooperativa que nos permitiera crear un colectivo que nos reconociéramos a lo largo del tiempo por mí muchísimas muchísimas gracias bueno muy bien muchísimas gracias Federico con eso terminamos todas las presentaciones que estaban pautadas ahí quiero comentar digamos nuestra experiencia con la Agencia Nacional de Discapacidad comenzó por un punto me parece muy importante al cual hacía referencia Carolina al principio que es todo el tema de capacitación de incluir el tema de perspectiva de discapacidad así como hablamos tanto de perspectiva de género estamos muy habituados a esto entonces el tema de la perspectiva de discapacidad incorporarla y entonces hay una serie de cursos que me parecen interesantes para que sean tomados por los municipios por las cooperativas para ablandarlos el oído y sobre todo comenzar a derribar las barreras que existen sobre todos estos sobre todos estos temas no sé si este es el momento de abrir un poco el micrófono si alguno quiere hacer algún comentario alguna pregunta podemos dedicar algunos algunos minutos yo creo que todos nos hemos quedado con hambre como decía con respecto a cada uno de los temas daría para la posibilidad de debatir cada una de las experiencias en cada uno de los casos una hora más y por supuesto no tenemos la posibilidad pero por eso antes de darle la palabra a José para que de alguna manera cierre este tema y dar la posibilidad y que les presente un poquito cómo siguen las actividades de la red de municipios quería dar espacio si alguno quiere hacer algún comentario más o alguna pregunta o alguna propuesta levanta la manito buen día si Federico buen día brevemente Federico Ferrero de FESCOE bueno la verdad que como mínimo no puedo dejar de felicitar a las experiencias que se han presentado dos de ellas las conozco de cerca de la provincia de Santa Fe la de Copescrevi y J.B. Molina también muy interesante la de Devoto la verdad que son historias conmovedoras y que llegan al alma y que realmente uno siente un gran orgullo de que entidades cooperativas en consonancia con los municipios y todo en el marco de esta gran red de municipios cooperativos aborden más allá de las cuestiones propias del servicio que prestamos o de aquellos para los cuales nos constituimos que aborden también estas cuestiones tan sensibles y que por ahí en general son dejadas de lado por otro tipo de instituciones así que no puedo menos que felicitarlo seguramente hay muchas más historias parecidas dando vuelta por el país y bueno y en el marco de estas actividades las iremos conociendo y también servirá esto para como decía Griselda instar y contagiar a otras entidades cooperativas y municipios para que sigan actuando en consecuencia así que de FECOE una felicitación a todos los que han expuesto a los funcionarios también a cooperar y a la red y bueno especialmente a las dos cooperativas asociadas que han que han contado su experiencia Bueno muchísimas gracias Federico agrego entonces el tema de la comisión de capacidad de cooperar la comisión ha sido creada a fin del año pasado así que recién estamos arrancando pero la verdad hay mucha energía muchas experiencias muy interesantes estamos muy movilizados y funciona como una comisión abierta es decir la idea es que cooperar se hace cargo de la convocatoria y asistir técnicamente a todo este proceso pero está abierta a todos aquellos que quieren interesar principalmente de nuestras asociadas de las cooperativas de base que están trabajando estos temas y de los municipios que estén interesados así que a todos aquellos que quieran sumarse tienen las puertas abiertas la vinculación es a través de los que están aquí a través de la red Manuel está ahí tomando nota de los participantes José se comunican con ellos y a partir de ahí se suman a la comisión las puertas están abiertas sin más te dejo la palabra José bueno bueno gracias César realmente estoy conmovido por el desarrollo de esta jornada ha sido maravillosa un encuentro de experiencias que es fundamental a lo largo del desarrollo de la reunión pudimos ver e incluso leer en los chat experiencias que han quedado afuera y que existen esto da sentido a la red esta plataforma es una plataforma de encuentro para resolver los problemas que tenemos en nuestras comunidades y para hacer a nuestras comunidades sustentables así que bueno una inmensa felicidad y un inmenso agradecimiento a todos los que pusieron y a todos los que participaron simplemente pasarle dos pequeñas noticias para la red es que hace unos días firmamos un convenio con la red universitaria de universidades por la economía social y solidaria RUES porque creemos que los municipios las cooperativas los organismos públicos y las universidades tenemos que trabajar juntos en esto de construir comunidades sustentables así que el año pasado firmamos con la red de municipios y comunidades por la agroecología este año sumamos con la red universitaria por la economía social y solidaria y bueno y continuamos construyendo redes digamos deseando que todos los que hoy pudieron exponer y los que no pudieron puedan estar conectados y vamos a realizar nueva jornada con este tema porque hay que seguir intercambiando buenas prácticas y por último que nos volveremos a encontrar el 5 de julio en una jornada donde ya de salud donde la Federación Argentina de Entidades de Salud FAES y Río Uruguay Seguros que es una cooperativa de seguros nos van a ofrecer una perspectiva de los distintos productos que en materia de seguros de salud están al alcance de las cooperativas y los municipios en los territorios así que una vez más agradeciéndoles la presencia y el acompañamiento a cooperativas a consejeros de cooperar estuvo también el vicepresidente de cooperar en un momento digamos agradecer a todos lo que nos acompañaron y y los esperamos el próximo 5 de julio con otro nuevo compartir de la red de municipios cooperativos gracias 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 Gracias.